Damas y caballeros, buenas tardes. Bienvenidos a todos los amigos, miembros e invitados especiales del Interamerican Institute for Democracy en esta noche tan importante en la que vamos a tener la conferencia de nuestro presidente y conocido escritor, autor, periodista, don Carlos Alberto Montaner. Me voy a permitir a tiempo de darles la bienvenida, saludar a Carlos Alberto, a su distinguida esposa Linda, a nuestro director, miembro del Consejo y Paz Presidente, el doctor Guillermo Lustó, al miembro de nuestro Consejo y Director, el embajador Armando Valladares, a los directores del Instituto, directoras que están aquí presentes, Karen Holligan, Beatriz Serrangel, la señora Hernández y otros miembros de la institución. Dar la bienvenida al director del diario de las Américas, Manuel Aguilera, y a distinguidas personalidades que esta noche nos honran con su presencia. Me corresponde hacer una pequeña introducción, simplemente para recordar lo que es el Interamerican Institute for Democracy. Esta es una entidad sin fines de lucro establecida en los Estados Unidos con el propósito de promover, defender y difundir la libertad, la democracia y la institucionalidad en las Américas. Como ustedes conocen, nuestra entidad es pluralista y no es proselitista. Esto quiere decir que en el Instituto podemos estar hombres y mujeres de diferentes pensamientos, de diferentes ideologías, de diferentes formaciones, de diferentes conceptos frente a determinados temas y que solamente en base al respeto y a las consideraciones recíprocas intercambiamos nuestras opiniones y tratamos de defender los principios y valores en los que creemos. Eso no quiere decir que el Instituto no tome posiciones. El Instituto sí toma posiciones. Y una de las posiciones bien tomadas, por ejemplo, a lo largo de su tradición de más de ocho años, es el combate a los gobiernos y a las gestiones que disfrazadas de democracia han estado destrozando la democracia, violentando los derechos humanos, atentando contra las libertades fundamentales, destrozando el Estado de Derecho y terminando con la división e independencia de poderes en las Américas. Las posiciones que toma el Instituto son posiciones de consenso en su Consejo y en sus miembros y son posiciones que están fundadas en principios y valores universalmente aceptados y que son el fundamento de la sociedad concebida en base a la libertad tal cual la conocemos. El Instituto realiza sus actividades a través de conferencias, coloquios, mesas redondas, foros, grupos de estudio y tenemos además un fondo editorial que a la fecha ha editado ya más de 40 libros en inglés y en español que publica para autores de todo el mundo que hablan sobre temas que ayudan a cumplir los principios y valores que el Instituto defiende. El Instituto hasta hoy día ha tenido dos etapas fundamentales y con la presidencia de Carlos Alberto Montaner nosotros vemos iniciar una tercera. La primera etapa ha sido una etapa de constitución, una etapa difícil, una etapa de nacimiento donde toda la gente que ustedes ven aquí en la testera, Guillermo Lustó desde una posición en ese momento de profesor, Carlos Alberto Montaner desde la posición de consejero, Armando Valladares como impulsor, ayudaron a la constitución del Instituto que se asentó, que se formó y que no bien hubo logrado aquello, pasó bajo la presidencia de Guillermo Lustó a una etapa de consolidación. Guillermo ha presidido el Instituto por poco más de cinco años y la tarea que le ha correspondido llevar adelante con un equipo importante de colaboradores ha sido la de consolidación del Instituto. El Instituto está básicamente integrado por académicos, por políticos, por ciudadanos comunes, por empresarios, que creemos que en la interacción de estas capacidades resulta el progreso, resulta el fortalecimiento de los principios en los que nosotros creemos. La etapa que corresponde ahora, que es la tercera etapa de la que les hablaba, va a venir de la mano de nuestro nuevo presidente, al que hemos elegido por unanimidad y que él ha aceptado, que es don Carlos Alberto Montaner, y es la etapa de desarrollo del Instituto, una etapa de crecimiento. No quiere decir que el Instituto esté en un estado embrionario, todo lo contrario. El Instituto está expandido por toda América Latina, tiene eventos principales, uno de sus eventos principales es un foro que celebramos anualmente en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C. Tenemos presencia y relaciones con instituciones de Europa, América Latina y de todos los Estados Unidos, pero el proceso de expansión quiere decir que vamos a hacer más cosas de las que estamos haciendo y vamos a tocar más temas de importancia que interesan al ciudadano que está preocupado por los temas que nosotros trabajamos. Carlos Alberto Montaner no necesita presentación. Periodista, profesor, escritor, polemista, consultor, intelectual, pero sobre todo un hombre que peca de modestia. Cuando le dije que yo iba a hacer esta presentación, me recomendó una cosa que como siempre sucedía con el anterior presidente, sucederá con Carlos Alberto, que yo desoigo militantemente. Me dijo, me recomendó que no lo halague porque ese era un ataque insufrible del cual él no tenía defensa, pero lo que se diga de Carlos Alberto Montaner no es un halago, es simplemente la verdad y él viene a presidir el instituto en un momento vital, no solamente para la vida institucional, sino para el objeto para el cual hemos creado el instituto. Este es un momento fundacional en las Américas, en el cual los gobiernos no democráticos, las dictaduras, están tratando de disfrazarse de dictaduras, están tratando de normalizarse, están tratando de incorporarse a la sociedad internacional y al contexto internacional como si fueran normales y como si fueran democracias. Un momento en el que se pretende poner en cuestión principios y valores que están siendo relativizados por el interés político, un momento en el que instituciones como la nuestra tienen que actuar y lo ha de hacer firmemente, fundada, reitero, en los principios y valores y conducida por un hombre de la valía como Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto es para nosotros sobre todo un líder de la libertad y la democracia porque sabe lo que es perderla. El antecedente más importante que de repente muchos de ustedes desconocen es el de Carlos Alberto Montaner, preso político. Si ustedes han leído, preso político a los 17 años, si ustedes han leído una de sus obras importantes que es Otra Vez a Dios, encontrarán en esa obra varios de los capítulos de su propia vida, varias de las imágenes, de las vivencias que él y muchos de sus contemporáneos y conciudadanos y latinoamericanos han tenido y hemos tenido que pasar. Nosotros creemos que Carlos Alberto Montaner ha cumplido una producción intelectual, una producción periodística, una producción política, una producción de defensa de la libertad y democracia muy grandes, pero estamos convencidos que lo que le queda por hacer es todavía mucho más importante. Carlos Alberto y el Instituto tienen mucho más futuro que currículum y por esa razón me permito esta noche presentar a nuestro nuevo presidente e intelectual latinoamericano y de connotación mundial, don Carlos Alberto Montaner, que nos va a hablar de un tema de gran realidad, cuál es las nuevas relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por venir esta tarde. La presentación ha sido muy generosa, mucho más que una que tuve una vez en Nicaragua. No son muy creativos en el lenguaje y era una polémica y el presentador era un adversario y me presentó como el cubano incalumniable, porque todo lo malo que se diga de él es verdad. Me pareció muy ingeniosa la presentación. Bueno, esta charla yo se la dedico a Guillermo Lustó. Se la dedico a Guillermo Lustó porque ha sido un presidente extraordinario de este Fin Tank, porque es un hombre realmente muy inteligente, porque es una persona muy generosa y porque me va a costar un trabajo tremendo poder hacer la mitad de las cosas que hacía él. Así que, con todo mi cariño, la charla está dedicada a él. El 17 de diciembre del 2014, todos nos sorprendimos cuando el presidente Obama y el general Raúl Castro simultáneamente declararon que había una nueva etapa en las relaciones entre los dos países. Poco después, unas semanas más tarde, hace relativamente muy poco tiempo, empezó lo que en su momento eran las negociaciones políticas o eran las conversaciones, empezaron a dar frutos. Ya el gobierno cubano fue separado de la lista de naciones que respaldaban el terrorismo. Y yo me imagino que este es el principio de una lista que ya el gobierno cubano ha presentado y a mi juicio se va a llevar a cabo si es que persiste el gobierno de los Estados Unidos en esa misma línea de pensamiento, que es el fin del embargo, la llegada de los turistas a Cuba para que puedan gastar dinero, la entrega de Guantánamo al gobierno cubano. Sé que lo sé, por una confidencia de un amigo, que ya hay un informe de un bufete de Washington donde, como se hacen las cosas en Estados Unidos, el presidente consulta si tiene la autoridad para devolver la base de Guantánamo y entonces le hacen un estudio jurídico por el cual pagan una cantidad de plata muy importante y en ese estudio jurídico le dicen que sí que puede hacerlo sin necesidad de pasar por el Congreso. Habrá una de las pretensiones del gobierno cubano es tener acceso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, es decir, al crédito, que se le ponga fin a las transmisiones de radio y TV Martí encaminadas al cambio de régimen. El presidente Obama declaró en Panamá que se había terminado el objetivo del cambio de régimen, de manera que es muy posible que todas estas solicitudes del gobierno cubano sean observadas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el paso de una política que durante muchos años fue la manera de relacionarse con Cuba, que era la política del containment, de contención del comunismo, de tratar de evitar los daños que podía hacer el gobierno cubano a una política de engagement. Es la terminología de la diplomacia norteamericana. En los primeros dos años del gobierno cubano, el gobierno de los Estados Unidos intentó derrocar al castrismo. Eso se acabó el 20 de enero de 1964, cuando el presidente Johnson firmó una orden ejecutiva poniéndole fin a todas las actividades violentas anticastristas. y mudando la política exterior de los Estados Unidos con relación a Cuba al terreno de la contención. La contención o containment, una vieja estrategia diplomática que es un paso previo a la declaración de guerra. Lo que querían evitar era un desenlace violento. Y esa contención consistía en tres medidas. El aislamiento diplomático, el embargo económico, y la propaganda o la descripción de lo que pasaba en el país de una manera profusa para que se supiera el fracaso del régimen cubano. Esos tres pilares eran la política de contención, que es a lo que ahora el presidente Obama le pone fin. Es una vieja discusión entre cuál es la mejor estrategia para enfrentarse a una situación como esta. En la década de los 80, 70, finales, mediados de los 70 y la década de los 80, en Europa se vio una cosa muy parecida cuando Billy Brandt planteó la politik como sustituto de la contención. Es decir, vamos a abrazar a los soviéticos porque no tenemos otra manera de derrotarlos. Mi impresión es que cuando Obama dice que ha terminado la política de enfrentamiento porque no ha funcionado, no quiere decir que la va a sustituir por otra que funcione, sino la va a sustituir por la indiferencia ante lo que ocurre en Cuba. Cosa muy coherente con lo que sucede con el resto de los países de América Latina. Es decir, no importa lo que sucede en Venezuela. Venezuela, y lo califican así, es una molestia, no es un peligro. Se ignora lo que ocurre en Bolivia, se ignora lo que ocurre en Ecuador, que son países que han roto relaciones diplomáticas, que tienen una agresión permanente en los medios de comunicación contra los Estados Unidos y, sin embargo, la política de la Casa Blanca es la de ignorar lo que pasa en esos países. Yo creo que lo que está sucediendo en Cuba es una extensión de eso. Obama alega, además, algo que me parece peligroso. Es una frase, una frase que revela un estado de ánimo. Dice, bueno, yo ni siquiera había nacido cuando empezaron las medidas anticastristas. Y es cierto. Pero si hay algo que caracteriza a la sociedad norteamericana y al sistema político norteamericano, es la continuidad del funcionamiento institucional. Es decir, dígale que no estoy, como decía... se lo escuché una vez a Paquito de Rivera y me apoderé de esa frase que me pareció muy buena. Estaba él dando una charla y sonó un teléfono y le dije, por favor, dígale que no estoy. Bueno, lo que lo que no se puede evitar es suponer que la continuidad es parte de la fortaleza institucional de los Estados Unidos. El hecho de que este señor sea el cuadragésimo cuarto o cuarenta y cuatro presidente de los Estados Unidos significa que antes que él había habido cuarenta y tres y que hay una continuidad y que hay una vinculación y hay una vinculación histórica y hay una vinculación política con ese mundo y no se puede algo de esa naturaleza no se puede sencillamente ignorar. ¿Qué hubiera pasado si Reagan y Bush hubieran dicho cuando llegaron al poder en el año ochenta, principios del ochenta y uno bueno, nosotros no vamos a continuar con la política de contención a los soviéticos y vamos a acogernos a la ospolitik que nos está proponiendo Billy Brandt porque finalmente esa estrategia fue montada por el señor Truman hace cuarenta años si tenía cuarenta años en el momento en el que Reagan lo que hace es ratificar una política que acabó por dar frutos en mil novecientos ochenta y nueve si hubieran hecho lo contrario lo probable es que todavía la unión soviética existiría tampoco podemos saber exactamente si eso es lo que hubiera sucedido pero hay una alta probabilidad de que eso hubiera ocurrido lo cierto es y por eso hay que preguntarse bueno y por qué y es importante preguntarse eso por lo que voy a tratar de explicar por qué se pusieron en marcha las medidas de primero para tratar de derrocar al gobierno cubano y luego para tratar de contener su actuación el presidente Ike Eisenhower firma en marzo diecisiete de mil novecientos sesenta la orden ejecutiva por la cual se le da instrucciones a la agencia central de inteligencia de que hagan lo posible por derrocar a ese gobierno lo cierto es que desde que empieza la revolución la primera reacción de Washington es buscar una especie de acomodo con aquel régimen mandan a Philip Bonsall que había pasado parte de su juventud en Cuba que tenía una simpatía por el pueblo cubano y además era una persona realmente muy moderada que intenta por todos los medios establecer puentes con la nueva administración cubana no es porque Eisenhower tuviera la menor simpatía por lo que estaba sucediendo en Cuba sino porque le parecía que aquellos barbudos pintorescos no ofrecían ningún peligro y que después la realidad los iría educando en otro sentido pero se dan cuenta inmediatamente y a lo largo del año cincuenta y nueve se van dando cuenta que el objetivo del gobierno cubano es crear en Cuba un país satélite si no satélite porque es una expresión de guerra fría un país vinculado a la Unión Soviética para afectar los intereses de los Estados Unidos el 17 de marzo del 60 Eich Eisenhower firma esa planilla o perdón esa orden el día 5 de marzo dos semanas antes había llegado a Cuba el general Francisco Chiutat de Miguel general soviético vinculado al KGB un especialista pero él no era el primero era el de mayor rango Fidel lo recibe le pone el sobrenombre de Angelito porque le dice que le recuerda a pesar de que era un hombre pequeñito que le recuerda a su padre y funciona en Cuba con el nombre de Ángel Martínez Ríosola este señor Chiutat quiere decir que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos ya se habían puesto de acuerdo ya sabían hacia donde iba Cuba ya el gobierno cubano había dado todas las muestras de que iba en la dirección del establecimiento de un régimen comunista ¿qué podía hacer Estados Unidos? Estados Unidos tenía obviamente que intentar por todos los medios que eso no sucediera si habían declarado en 1945 habían proclamado la política de contención de los soviéticos y habían establecido toda una estrategia para intentar frenar a los soviéticos sin que se desatara una guerra que era el propósito de la y se había creado el pacto de la OTAN se había creado el plan Marshall se había relanzado la organización de Estados Americanos el tratado interamericano de asistencia recíproca quiere decir que se había generado toda una actividad que sigue hasta nuestros días de alguna manera una especie de inercia burocrática que se inició en ese momento de resistencia frente a los comunistas no se olvide que en el año 45 cuando termina la guerra cuando está terminando la guerra los aliados tienen los aliados que son en este caso los ingleses y algunos asesores norteamericanos tienen que fajarse a los tiros con los comunistas en Atenas es decir la guerra fría comienza a tiros en Atenas en el año 45 y tiene el presidente Truman tiene que tomar la decisión de defender a Grecia de defender a Turquía que también estaba bajo ataque de establecer unos procedimientos de lucha política para impedir que los comunistas se apoderaran de Italia y de Francia donde el partido comunista era el más coherente y el más fuerte de esos dos países en ese momento y en el año 50 se produce la guerra de Corea 34 mil norteamericanos mueren en esa guerra de Corea quiere decir que hay toda una visión de los problemas políticos que conducen a la necesaria al necesario enfrentamiento con Cuba en todos los terrenos la pregunta es por qué Fidel Castro bueno una de las preguntas por qué elige la vía de colocarse bajo el ala soviética y introducir a Cuba en un conflicto que fue tan peligroso como la crisis de los misiles en el año 62 bueno por algo bastante evidente porque tenía convicciones comunistas porque creía y lo sigue y lo sigue creyendo y eso es lo interesante y por eso eso es parte de esta charla que el origen de todos los males económicos y sociales del mundo se debían a los Estados Unidos y al mundo capitalista a la explotación de los capitalistas que la pobreza en Cuba los bolsones de pobreza que había como todos sabemos no eran tantos pero existían que eran la responsabilidad de esos empresarios que servían como agentes del capitalismo norteamericano eso era lo que ellos tenían en la cabeza tenían en la cabeza la teoría de la dependencia que empezó a circular desde el año 1948 empezó a circular entre otras razones porque era parte de la documentación que la Cepal que se había creado por aquellos años que la Cepal había distribuido es decir la idea de que la pobreza de ciertos pueblos y los conflictos y los problemas de ciertos pueblos son la consecuencia de la actuación de los Estados Unidos y del resto del mundo capitalista yo les voy a leer un párrafo que es muy interesante porque esto se repite y se repite hay un documento interesantísimo que hay que para los que seguimos de cerca estas cosas lo conocemos que es la segunda declaración de La Habana donde la mitad de esa segunda declaración de La Habana hay toda una visión del problema político y una visión del problema económico pero el Che en la tricontinental dice lo siguiente esto es un párrafo que cito en definitiva hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial última etapa del capitalismo y que hay que batirlo en una gran confrontación mundial la finalidad estratégica de esa lucha debe ser la destrucción del imperialismo la participación que nos toca a nosotros los explotados y atrasados del mundo es la de eliminar las bases de sustentación del imperialismo nuestros pueblos oprimidos de donde extraen capitales materias primas técnicos y obreros baratos y a donde exportan nuevos capitales instrumentos de dominación armas y toda clase de artículos sumiéndonos en una dependencia absoluta el elemento fundamental de esta finalidad estratégica será entonces la liberación real de los pueblos liberación que se producirá a través de la lucha armada en la mayoría de los casos y que tendrá en América casi indefectiblemente la propiedad de convertirse en una revolución socialista la visión era clarísima esa era la visión de Fidel esa era la visión del Che esa era la visión de un puñado de comunistas muy pocos pero que creían realmente en eso y por lo tanto establecían una misión la misión era luchar en todos los frentes contra aquí contra los Estados Unidos en primer lugar contra el capitalismo esto lo lleva a distintos enfrentamientos en 1965 además aprende a hacer algo que lo va también a acompañar hasta nuestros días aprende a trasladarle a los Estados Unidos los conflictos internos del país en 1965 hay un ciertos tumultos hay enfrentamientos dentro de la sociedad y entonces había desde el año 61 se había producido la ruptura de relaciones diplomáticas desde el 3 de enero del 61 no había forma de que los cubanos pudieran escapar en otra dirección y entonces él tenía un problema de esa naturaleza genera el conflicto que se conoce como el conflicto de Camarioca por el puerto de salida de los cubanos que se vaya el que quiera año 65 y entonces los cubanos que tengan el exilio van a buscar unos cuantos el gobierno de Johnson en ese momento que no quiere un conflicto armado con Guilla a partir de Johnson ya no hay nadie que quiera tener un conflicto militar con Cuba a pesar de la debilidad del gobierno cubano en ciertos momentos el gobierno de Johnson establece entonces un pacto detengan ese éxodo incontrolable y vamos a crear los vuelos de la libertad vuelos de la libertad que sacan de Cuba 200 mil personas Fidel aprende inmediatamente que una de sus fórmulas para salir de los problemas es trasladarlos a los Estados Unidos y eso le sale muy bien en esos años la acción del gobierno cubano es una acción general contra todo gobierno que no sea antiamericano nacionalista pro comunista da igual porque una de las grandes mentiras es que el gobierno cubano salió a atacar a las dictaduras porque efectivamente atacó a Trujillo atacó a Somoza pero atacó a Venezuela la Venezuela de Rómulo Betancur atacó a la Argentina de Arturo y Lía atacó al Perú de Manuel Prado atacó a la democracia uruguaya quiere decir quiere decir que el comportamiento no era de hostilidad a quienes eran unos tiranos despreciables como podía ser Trujillo o podía ser Tacho Somoza en ese momento Tachito Tachito Somoza no, no, no era a cualquiera incluso años más tarde cuando ellos intentan justificar la lucha en África porque es una lucha contra el colonialismo también es falso en Angola los portugueses ya se habían ido el conflicto entre Etiopía y Somalia era un conflicto entre dos países independientes era la intención de un cruzado un cruzado político que había decidido conquistar el mundo y destruir a los Estados Unidos como dice el Che Guevara en su frase que era una cosa loca que eso no tenía ningún sentido bueno pues yo no sé las cosas locas y sin sentido yo me imagino que cuando cuando Alejandro se propuso tomar Persia a alguien le habrá dicho no haga eso que eso es absurdo bueno pues tomó Persia y tomó el mundo griego y conquistó es decir no se puede tomar a la ligera la decisión de un pequeño país por andrajoso que sea si tiene la determinación el método y el respaldo para llevar adelante los proyectos políticos que ellos tienen ¿quiénes eran los amigos de uno puede pensar que eran como ellos tratan de de aparentar que los amigos eran los revolucionarios que luchaban no no los amigos eran cualquiera que estuviera en la misma tesitura que el gobierno cubano Gaddafi que era un psicópata terrible hay un libro tremendo sobre muy reciente sobre la verdadera naturaleza psicológica de Gaddafi que lo que describe es una especie de monstruo de monstruo terrible y está basado en la información obtenida en Libia además era bastante evidente que esa era la característica Macías el dictador de Guinea Ecuatorial cuando Guinea Ecuatorial tenía 300 mil personas Macías mató 80 mil si Macías es uno de los asesinos más despiadados un tipo desconocido por la historia porque su país es muy poco importante y él es una persona desconocida pero él era una persona absolutamente despiadada sus últimos la última gente que lo protegió su guardia de hierro eran los cubanos enviados por Fidel Castro o el Ayatola es decir daba igual que fueran unos creyentes religiosos como en el caso de de la Ayatola como decían los españoles la Ayatola Jiménez le decían la Ayatola Yomaini daba igual daba exactamente igual porque lo importante es que fueran anti norteamericanos que se enfrentaran a Occidente y ya cualquier rasgo especial no tenía ninguna ninguna importancia 1979 Fidel está en la cúspide de su gloria hay un momento en el que eso me lo cuenta amigo venezolano el historiador Guillermo Morón que lo ve en Cuba y habla con él y cuando sale de Cuba coge un avión se va a Madrid y nos reunimos y me dice acabo de ver a tu presidente y lo que te contó dice que se va a pasear por Washington que va que va a ver en su es decir que no es una guerra de largo plazo que va a ver el triunfo total de las fuerzas revolucionarias contra los Estados Unidos y contra el mundo año 79 habían triunfado en Angola en Etiopía en Nicaragua los rehenes estaban en la en Teherán en manos de de los de los guardias iraníes y realmente había un clima que permitía pensar que aquello iba a colapsar poco después uno de los hombres más brillantes que yo he conocido que fue Jean-François Revelle escribió un libro sobre cómo terminan las democracias con un gran pesimismo porque pensaba que lo que estaba ocurriendo era que ese periodo dorado de la existencia de las democracias y de las libertades iba a desaparecer a corto plazo era algo que parecía que iba a ocurrir y Fidel Castro tenía la sensación de que él lo iba a ver que era algo que tenía en sus manos estamos hablando de finales del 79 él presidía a los no alineados en ese momento y le había dado la vuelta a los no alineados a la organización de no alineados y le había puesto al servicio de los soviéticos la manera de ser no alineado era no alineado frente a Washington y muy alineado con Moscú cosa que le recriminaba a Tito Tito murió en el 80 murió poco después pero Tito murió bastante disgustado por lo que por lo que ahí sucedía pero en el 80 empieza el desmoronamiento se produce la embajada de Perú el insólito hecho de que 11.000 personas buscaran refugio en una misión diplomática en 72 horas eso es una cosa asombrosa en la historia no se sabe ni cómo podían caber 11.000 personas casi 11.000 personas en una casa inmediatamente Fidel Castro que ya había olido la sangre en Camarioca vuelve a hacer lo mismo con Mariel es decir le traslada a los Estados Unidos el problema aquí se va al que quiere que se yo y crea el éxodo de Mariel y en ese éxodo de Mariel como ustedes saben entre esas 120.000 125.000 personas que hay están trufadas con quizás 4.000 o 5.000 asesinos y gente de la peor calaña que los sacan de las cárceles los ponen en los barcos y los envían a los Estados Unidos incluso algunos enfermos que eran infelices había un leproso también por ejemplo un tipo que estaba pobrecito casi moribundo locos todos quiere decir que había por una parte la intención de contaminar la imagen de la oposición pero por otra vía también el interés en dañar a los Estados Unidos que ha sido el leitmotiv del gobierno cubano entre hay un periodo de 30 años en donde funciona la relación entre Cuba y la Unión Soviética de 1959 a 1989 cuando cae el muro de Berlín pero antes de eso ya hay síntomas de fricciones 1982 muere Brezhnev lo sustituyen por Andropov que había sido jefe de los servicios de inteligencia pero Andropov muere en el 84 exactamente nombran a Chernenko mayor que Andropov y el tipo opta por morirse también una cosa enfermo viejo que se yo liquidado en el año 84 entonces llaman a un muchacho joven a Mijail Gorbachev que solo tiene 54 años que es como una especie de adolescente en el Kremlin en ese momento pero Gorbachev estaba bajo la influencia de Alexander Yakolev que era el hombre que ponía las ideas en la imaginación de Gorbachev que era más bien un técnico agrícola que otra cosa y Yakolev estaba convencido de tres ideas absolutamente destructivas para el socialismo pero que él creía que iban a servir para salvar al socialismo tanto Gorbachev como Yakolev eran unos patriotas comunistas que querían rescatar y salvar el sistema pero creía en tres cosas primero que había que descentralizar todo el proceso de toma de decisiones y democratizarlo que había que hacer ese cambio de una manera transparente que era la glasnost lo primero la reforma del estado era la famosa perestroika descentralizar las operaciones permitir el florecimiento de una sociedad civil que tomara la dirección del país de alguna manera al margen del partido y la glasnost como la atmósfera en que aquello se podía desarrollar porque Yakolev pensaba y por lo tanto pensaba Gorbachev que una de las razones por las cuales la Unión Soviética no se desarrollaba era porque no había la posibilidad de examinar con libertad los problemas del país por lo tanto si se introducía en ese maravilloso sistema colectivista la posibilidad de examinar libremente los problemas se conseguía que el comunismo se convirtiera en corto plazo en la cabeza económica del planeta el tercer elemento que ya era un elemento racista de alguna manera era que había que salvar a Rusia del peso de la Unión Soviética cada vez que Fidel Castro llegaba con un país del tercer mundo que conquistaba ya fuera Angola ya fuera Etiopía o ya fuera Granada en su momento y lo colgaba del presupuesto soviético era un problema económico un problema económico gravísimo es decir le complicaba la conquista planetaria era una conquista que se hacía a costa del bolsillo de los de los de los rusos los rusos eran el corazón de esa civilización se puede hablar de una civilización rusa eran el corazón de esa civilización y toda la periferia era una periferia costosa y absolutamente improductiva por lo tanto había que liberar a los rusos del peso de la Unión Soviética esas tres cosas juntas eran demoledoras Fidel Castro se dio cuenta desde el principio como un hombre muy conservador astuto inteligente inescrupuloso se dio cuenta que por el camino adoptado por Gorbachev lo que se iba a producir era el descalabro de la Unión Soviética a que yo iba a desaparecer no le preocupaba tanto porque él tenía una fuente de información en el KGB muy importante que era el general Nikolai Leonov que era el segundo jefe del KGB y él esperaba que en cierto momento se revirtiera todo ese proceso de la perestroika del Glasnost de la liquidación de la de la Unión Soviética y se retornara a los gloriosos días del estalinismo por lo menos del Brezhnevismo que era lo más parecido al estalinismo era lo que él tenía en la cabeza y era lo que él creía entre otras razones y esto es algo que se supo cuando desertó el que era embajador en la Unión Soviética y en Rusia después Jesús Renzolí Renzolí era un Jesús Renzolí era un oficial del ejército que a veces había formado en Rusia que dominaba muy bien la cultura rusa más que además del lenguaje y era el embajador interino en la Unión Soviética porque el embajador había regresado a La Habana por un tiempo y en ese momento él aprovecha y deserta y cuando deserta cuenta algo insólito y es que en la embajada cubana en Moscú se dieron algunas de las reuniones para armar la contrarrevolución en contra de Gorbachev y en contra de lo que estaba ocurriendo en Rusia claro él que era un hombre sensato se asusta de que esa pobre islita cañera o ex cañera porque ya ni eso estuviera reformando queriendo reformar el mundo pero esa es una de las características de Fidel la audacia ilimitada porque nada de eso se podía hacer sin él sin la relación con Fidel la relación de Fidel y de Raúl con Nicolai Leonov viene desde 1953 el primer trabajo que hace Leonov cuando era un joven de la inteligencia soviética es encontrarse por una de esas casualidades de la vida con Raúl Castro establecieron una relación muy afectuosa se reconocieron en en uno de esos festivales de la juventud que eran organizados por los servicios de inteligencia soviéticos para reclutar gente y se conocieron en Austria en Viena y después regresaron de Europa en el mismo barco y ahí se estableció una relación que por una de esas casualidades también yo no creo yo creo que también la vida está llena de casualidades se vuelven a reencontrar en México cuando se están adiestrando para el desembarco en Cuba en ese momento Leonov es un diplomático soviético con una cobertura que se yo pero realmente es un agente del KGB y vuelven a reencontrarse conoce al Che Guevara al Che cuando lo cogen preso en México le ocupa una tarjeta de Leonov bien como Fidel desconfía de la perestroika y desconfía de todo eso una de las cosas que hace es aislar a los cubanos que habían estudiado durante ese periodo en la Unión Soviética los aísla como si fueran como si fueran unos enfermos y al mismo tiempo utiliza la información que le da su servicio de inteligencia para quitarse de arriba uno de los de los tipos más incómodos del mundo para él que era el general Ochoa y lo fusila en el verano del 89 el general Ochoa y el teniente coronel o coronel la guardia Antonio la guardia ¿por qué lo fusila? porque tenían simpatías por una parte por la reforma soviética porque ya no creían en el sistema comunista hace mucho rato que no creían en ninguna de las supersticiones del marxismo y había un segundo elemento porque ya sabía Fidel Castro que los servicios de inteligencia norteamericanos tenían toda la información y todas las pruebas de las relaciones de Raúl y Fidel y el aparato militar cubano con el narcotráfico de manera que fusilar a Ochoa y fusilar a la guardia tenía un doble propósito primero decirle a todos el aparato militar aquí el Ochoa era el militar más importante en Cuba aquí no hay nadie importante nadie que no esté al alcance del paredón de fusilamiento él como decían los mexicanos el que se mueve no sale en la foto todo el mundo en en orden y la segunda cosa yo soy inocente de la traición que han cometido estos malvados que se han puesto a traficar en droga y han arriesgado el destino de la revolución contra mi criterio y contra mi voluntad entonces al matar a Ochoa y matar a la guardia y matar a los otros militares fueron cuatro pero si no recuerdo mal lo que hace es exculpar a la revolución se produce inevitablemente el descalabro de la Unión Soviética la disolución del Partido Comunista que es un episodio maravilloso de la historia del Partido Comunista y la Unión Soviética porque es una orden dada se disuelve el Partido Comunista como si fuera una sociedad anónima y 20 millones de personas se van a su casa y no pasa nada eso es increíble pero demuestra la falsedad de la militancia comunista era una militancia absolutamente ritual no tenía nada que ver con la verdad se van a sus casas y ahí se acabó todo pero Fidel como dicen los españoles inasequible al desaliento como entiende que Gorbachev los ha traicionado como entiende que la Unión Soviética no solo desapareció sino que desapareció con ella el impulso de defender a los pobres de este mundo y de luchar básicamente de luchar contra los Estados Unidos y contra el capitalismo entonces junto a Lula da Silva recoge los escombros del comunismo y crea el Foro de Sao Paulo ¿para qué? es el remedio de la internacional comunista que había desaparecido es la mayor cantidad de colectivismo comunismo antinorteamericanismo que permitían las circunstancias dado el zoológico que era capaz de reunir en ese momento los nicaragüenses por una parte los partidos comunistas latinoamericanos y con todas esas piezas arma ese rompecabezas que se llama el Foro de Sao Paulo 1992 Estados Unidos instigados por el gobierno de los Estados Unidos instigados por Jorge Mascanosa que ha sido el operador político más importante de la oposición en el exilio formulan la ley Torricelli la famosa ley Torricelli a la que se resiste George W H.W. Bush Bush padre se resiste a firmarla porque a ningún presidente norteamericano le gusta que limiten recorten sus prerrogativas en política exterior y había elementos de la ley Torricelli que limitaban la capacidad del presidente de los Estados Unidos de tomar decisiones por lo tanto se resiste a firmarla pero en ese momento es la competencia de él con Clinton Clinton se pone de acuerdo con con Mascanosa y antes de de que ocurra ese ese antes de que fuera Clinton el que el que aprobara y aceptara la ley Torricelli el propio presidente Bush firma el documento gana Clinton fíjense lo interesante Bush había invadido Panamá en el año 89 89 fue no en el año 89 había invadido Panamá en el año 92 firma la ley Torricelli porque no toma en ese momento la Unión Soviética ya había desaparecido en ese momento el canciller ruso Kossirev era un hombre muy cercano a las posiciones norteamericanas y el propio Boris Yeltsin que ya estaba en el poder era un hombre también que sentía un cierto desprecio por Fidel Castro yo tuve la oportunidad de hablar con Boris Yeltsin y yo no sé si me lo dijo a mí por conquistarme o no pero lo que me dijo fue eso una de las cosas que me dijo y otra que no las cuento ahora porque sería desviar mucho la atención pero pero si si Estados Unidos hubiera tomado la decisión de intervenir militarmente en Cuba en ese momento nadie lo hubiera impedido porque no había nadie lo hubiera impedido además mucha gente lo hubiera aplaudido en el momento en el que la mayor parte de los países latinoamericanos estaban gobernados por gobiernos llamados neoliberales entonces es decir gobiernos que eran pro norteamericanos pro mercado que tenían una profunda repugnancia por por los estados por 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 Cuba y por el y por el comunismo cubano sin embargo el temor y una convicción que desde entonces se instaló en la en la en la Casa Blanca y que sigue hasta hoy en día y es la idea de que el comunismo cubano y el sistema es tan fracasado es tan decrépito que sólo colapsará que no hace falta hacer nada porque sólo en algún momento que ellos no saben que no pueden predecir va a colapsar esa es la idea que funcionaba en la época de Bush la época de Clinton la época de Clinton 1994 ya está Clinton en el poder de nuevo un conflicto interno en Cuba por gente tratando de escapar del país mi amigo el periodista Juan Manuel Caos siempre dice que los sistemas comunistas se terminan no con la gente corriendo para quitarles las armas a los enemigos y luchando sino con la gente huyendo hacia las fronteras que es un régimen que se acaba con la gente corriendo fue lo que pasó en Alemania la verdad fue lo que pasó en Alemania que fue el se produce el episodio del remolcador y Fidel busca un desenlace a esa crisis migratoria de nuevo que se vayan los que quieran la escoria que se yo 35 mil personas o 34 mil personas acaban en la base de Guantánamo no sé cuántos llegan a los Estados Unidos quizás entre como dicen los peruanos entre muertos y heridos deben haber sido 40 o 50 mil personas pero por lo menos 34 mil se quedaron en la en la base de Guantánamo y después se fueron trasladados hacia los Estados Unidos Clinton tampoco pensó en recurrir a la violencia para detener lo que estaba pasando Clinton le tenía como todos los presidentes desde Johnson un cierto temor físico a las reacciones de Fidel Castro conozco a una persona que le dio el briefing a Clinton cuando Clinton gana la presidencia ustedes saben que le dividen un periodo de información en todos los problemas que tiene que heredar entonces hay una serie de especialistas que le van contando los problemas con Andorra son todos no sé qué 32 segundos para Andorra y 4 minutos para Cuba entonces en 4 minutos había que explicarle qué pasaba en Cuba y qué podía hacer Estados Unidos cuáles eran los conflictos vigentes y la reacción de Clinton fue muy interesante porque se reflejó después en estos episodios le dijo bueno 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 yo lo que no quiero los problemas con ese tipo querían evitar un problema que fue la misma reacción de Johnson después de la muerte de Kennedy se salda el episodio del 94 con ese con un cambio en las normas de inmigración los pies secos y los pies mojados y qué sé yo se cambia la ley pero Clinton seguía siendo formalmente y realmente lo era alguien que sentía un normal desprecio por el señor Fidel Castro en ese año del 94 comienza a girar de nuevo la historia aparece el señor Hugo Chávez en Cuba Caldera lo ha puesto en libertad y va a dar una conferencia en la Universidad de La Habana como un dato anecdótico la razón por la que Chávez perdón Fidel invita a Chávez a dar la conferencia es porque Caldera ha recibido a Mascanosa en Caracas entonces él se quiere vengar y va a recibir y él va al aeropuerto a recibir a Chávez pero en la relación entre estas dos personas se produce un flechazo recíproco como dicen siempre me gusta citarlo como dicen los boleros son dos almas gemelas se parece muchísimo uno con una mayor intensidad intelectual el otro con más capacidad de acción que se yo pero son fundamentalmente gente parecida por lo menos gente muy audaz sin sentido del límite que a veces esas características dan resultados en esa reunión Fidel enamora totalmente a Hugo Chávez produce Chávez queda totalmente seducido por Fidel Castro y eso se nota cuando pierde su asesor principal que era Norberto Ceresole Norberto Ceresole era un peronista de la de la cuerda fascista que había complicado con otro ingrediente islamista que había desarrollado la hipótesis de que por supuesto las democracias liberales eran el gran enemigo a abatir pero que eso se podía resolver mediante la creación de un modelo político en donde Fidel Castro perdón en donde el caudillo a la cabeza y el pueblo abajo se comunicaran por medio de unas fuerzas armadas una cosa totalmente y el loco de Gadafi él fue asesor de Gadafi y fue asesor también de otra de las personas a las que amaba Hugo Chávez que era Velasco Alvarado el peruano Velasco Alvarado si dice Ceresole es un tipo que para todas las catástrofes del mundo tuvieron la visita de Norberto a Norberto Ceresole entonces Fidel lo convence de que Norberto Ceresole es un idiota y que la lo que Chávez llamaba la tercera teoría universal muy pomposamente que era el libro verde de Gadafi que era una bobería escrita por un señor camellero del desierto él pensaba que todo eso había que enterrarlo y había que sustituirlo por una seria teoría marxista y por una metodología que Fidel había aprendido de la Unión Soviética se lesó la sale del juego creo que le dan una recompensa económica 1998 gana las elecciones antes de déjenme hacer una pequeña en 1996 se produce otro episodio de una audacia casi depravada por parte de Fidel que es destruir las avionetas de hermanos al rescate y entonces se produce la aprobación de la ley Hans Burton como consecuencia de todo esto observen que la aprobación de la ley Hans Burton no es un acto feroz de agresión sino era la menor respuesta que podía darle el gobierno de los Estados Unidos a la destrucción de unas avionetas en aguas internacionales pero en cielos sobre aguas internacionales unas avionetas tripuladas por norteamericanos había una especie de clamor general de que había que responderle a este tipo y que había que responder entonces examinan algunas posibilidades examinan la posibilidad de bombardear las bases donde salieron los aviones examinan varias posibilidades violentas y eligen la más tranquila de las opciones que es la firma de la ley Hans Burton que también a esa a esa ley Clinton se oponía por dos razones primero porque limitaba su capacidad de tomar decisiones en materia de política internacional y en otro sentido porque era contraria a los intereses de exportadores norteamericanos que eran importantes en su partido pero ante la disyuntiva de qué hacer después del derribo de las avionetas el que era su asesor en ese momento que estaba en el consejo nacional de seguridad stephanápolos 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 es el que dice pues perfecto aprobamos la ley de Hans Burton y además nos va a servir porque aquí viene la razón electoral que siempre es tan importante en las elecciones americanas nos va a servir para las elecciones de midterm que son a corto plazo firma la ley en 1998 se produce el arresto de los espías según yo leí en el manuscrito de la persona que supuestamente le entrega la información a los Estados Unidos de lo que es Edgerton Edgerton Levy que era un agente de la inteligencia cubana que había llegado que era profesor de la Universidad de La Habana y había llegado como agente y se comunica aquí tan pronto llega con Estados Unidos con el FBI y le da todas las claves y le cuenta toda la historia esto es lo que me cuenta a mí Levy y lo que luego leo en su libro eran 27 agentes los que él pudo detectar de esos 27 había 17 que ya estaban trabajando con los Estados Unidos y toman y toman a 10 prisioneros en el 98 de los cuales 5 colaboran con el FBI y con el gobierno norteamericano y cantan la traviata y los otros 5 son los que se convierten en los famosos 5 héroes que son 5 tipos ahora que querían hacer o que temían los Estados Unidos estamos hablando de la relación entre culos temían la presencia de estos espías en el comando sur en la base MacDill en Tampa en la base Barksdale en Luisiana y en la base Bocachica en Cayo Hueso que fue la que lograron penetrar eso era lo que preocupaba no era que vigilaran a los cubanos americanos era la presencia de esos espías en instalaciones militares norteamericanas y además sabían que le vendían esa información o se la trasladaban a otros poderes enemigos de los Estados Unidos y eso era algo que si preocupaba a los Estados Unidos en ese momento la inteligencia norteamericana sabe que no solo hay infiltrados en esto como la red avispa sino que hay infiltrados en el departamento de estado que hay infiltrados en el pentágono sospechan que hay infiltrados en la agencia central de inteligencia y también saben que hay agentes de influencia en el congreso de los Estados Unidos toda esa información estaba en las manos de los servicios de contrainteligencia de los Estados Unidos 1998 Chávez gana les cuento como hay unos cuantos amigos venezolanos aquí les cuento una historia que supe muy recientemente Chávez no solo era visita constante en Cuba sino Chávez recibió unos cursos teóricos del Estado Mayor Cubano la persona que me lo cuenta estaba en esos cursos se sentaba junto a Chávez era un viceministro que después cayó desgracia y está aquí y el episodio que todos conocemos que vimos en televisión de cuando Chávez dice juro ante la moribunda constitución ese adjetivo se lo puso Fidel Castro en la boca cuando practicaron lo que iban a hacer en la toma de posesión porque cuando él gana las elecciones se pasa un mes viajando constantemente a Cuba y una de las cosas que hacen es practicar cómo va a ser la toma de posesión y Fidel Castro le dice bueno ¿cómo hacemos? tú dis juro ante la moribunda constitución así que hasta eso es decir el grado de subordinación era muy grande 2001 episodio decisivo en la historia de los Estados Unidos el ataque de las Torres Gemelas y al Pentágono y qué sé yo y eso determina que detengan a Nabelén Montes y la detienen porque no quieren jugar con la idea de tener una espía que ya habían detectado que sabían que estaba funcionando para el gobierno cubano en una posición de tanta importancia en el Pentágono había sido reclutada por otra señora Rita Velázquez si no recuerdo mal que se llamaba la señora puertorriqueña que está en Suecia y donde parece que no hay tratado de extradición con los Estados Unidos por razones políticas y se ha quedado ahí que era también un funcionario alto del gobierno de los Estados Unidos 2005 aquí se produce algunas cosas muy importantes primero en el 2012 es el intento de golpe de Estado el intento no el golpe de Estado en Venezuela que después se revierte el golpe de Estado a 72 horas y vuelve Chávez al poder y qué sé yo pero vuelve convencido de que el único aliado que tiene en el mundo de Fidel Castro y que los venezolanos son absolutamente poco fiables y que tiene que entregarse en manos de quien es realmente leal que es el gobierno cubano ahí empieza a estrecharse la relación entre los dos países estudian la posibilidad de fundir a los dos países en uno incluso contratan a unos o designan a unos abogados para que estudien la legislación de Venezuela y Cuba con el objeto de vincular a los dos países y crear o Cubazuela o Venecuba o sabe sabe Dios cómo le iban a llamar y estamos en el 2005 donde Carlos Laje dice que Cuba tiene dos presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro es decir empieza a preparar eso no se puede decir en Cuba de ninguna manera si no se lo ordena el propio Fidel Castro no hay nadie que tenga la testosterona suficiente para decir una cosa como esa si no se lo si no se lo ordena pero más importante que todo eso es el discurso que da en el teatro Teresa Carreño Felipe Pérez Roque en noviembre del 2005 porque es importante porque dice las mismas mucho mejor dichas porque ya han aprendido y además leen el discurso dice las mismas cosas que se decían en la segunda declaración de La Habana las mismas cosas que decía el Che Guevara en el discurso de la Tricontinental en el 2005 Cuba no se había movido un milímetro en su análisis en su análisis político era exactamente lo mismo Estados Unidos es el culpable el capitalismo no se que es decir la misma visión absolutamente infantil idiota desmentida por la historia con 40 ejemplos que demostraban que eso no era verdad pero continuaban insistiendo en eso porque tenían la visión ideológica que es una visión de túnel la visión ideológica solo ves en esa dirección ese discurso es importantísimo porque le transmite también a la gente dentro de Cuba al gobierno cubano a los reformistas dentro del gobierno cubano si existían algunos que eran todos por lo menos inspectores la idea de que ahí no va a cambiar nada de que esos tipos siguen haciendo las mismas cosas y da igual que al señor Felipe Pérez Roca lo hubieran sacado después del poder o a Carlos Laje no importa ellos no eran los autores de la hipótesis política ellos eran los muñecos del ventrílogo que decían se los sentaban en la rodilla y ellos le movían la boca y decían lo que pensaba Fidel Castro lo que pensaba la revolución eso era lo que ellos tenían en la cabeza verano del 2006 Fidel se enferma hasta ahora cuando hablábamos de rebeliones intestinas no sabíamos que iba a ser cierta tuvo una rebelión intestina y casi le cuesta la vida claro casi se muere porque tuvo un apérito tuvo una diverticulitis monstruosa él decidió qué tipo de operación había que hacer porque Fidel es un médico y cirujano en jefe y le dijeron que esa operación era muy peligrosa pero él dijo que era la que él quería porque no tenían que instalarle un ano contra natura en las operaciones convencionales le cortan un pedazo le instalan un ano contra natura y después se botan el no sé qué y después le reconectan el intestino y ahí se acabó pero existe la posibilidad de ir directamente conectarlo y evitarse el paso del ano contra natura y entonces Fidel eligió la cirujano en jefe eligió la otra y casi se muere y ahora tiene el ano contra natura y por supuesto tuvo que salir del poder 2006 le pasa la autoridad a su hermano de manera interina en el 2008 esa ese interinato termina porque Fidel finalmente tira la toalla acepta que no puede regresar al poder hay todos esos episodios que se pueden ver en youtube donde se ve el grado de decrepitud física que tiene Fidel hay una cosa que sale de un ascensor que quiere el pobre él se ve en el espejo como se ha pasado la vida confundido se ve en el espejo y se cree que es un atleta y era un garabato sale del ascensor haciendo unos gestos que parecían ustedes recuerdan aquellas muñecas españolas que se llamaban la mariquita pérez que caminaba como Frankenstein así bueno sale más o menos en el 2008 Fidel Raúl asume la presidencia ya como con carácter permanente y dice que que solo va a estar dos periodos es decir termina en el 2018 con 87 años de edad el tirano más viejo de la historia no hay nadie porque Fidel se retira antes no hay nadie que haya sido un dictador a los 87 años que yo recuerdo no sé si si ustedes recuerdan alguno pero yo creo que nadie ha llegado a los 86 años pero en fin en ese momento llevará 12 años de presidencia efectiva en el poder pero en el 2009 de nuevo el episodio de otros espías Wendell Myers y su mujer profesor John Hopkins centro centro que tenía una cierta vinculación también con los anteriores casos de inteligencia cubana y los condenan a él llevaba 30 años espiando para el gobierno cubano lo condenan funcionario del departamento de estado lo condenan a cadena perpetua y a ella a 81 meses como consecuencia de que se decidieron colaborar pero fíjense lo que pasa con Raúl en el poder para todos aquellos que tienen la intención o la intuición de que las cosas son distintas son distintas porque son distintos los dos hermanos por supuesto pero son iguales en lo fundamental y lo fundamental es la lucha antinorteamericana la lucha anticapitalista la lucha antimercado con quienes en este momento con lo que está a la mano en este caso Irán con el grupo que ellos construyen que es el socialismo del siglo XXI que es un circuito de países que ejercen la mayor cantidad de antiamericanismo anticapitalismo que permiten las circunstancias se oponen a todo a todo aquello que pueda de alguna manera favorecer al mundo occidental y al mundo de la empresa al mundo de la libertad al mundo de las democracias liberales el grado de complicidad mayor del gobierno cubano es con Irán el arquitecto del viaje de Irán es Cuba Cuba tiene el mejor servicio de operadores políticos de América esos operadores políticos llevaron a Chávez al poder esos operadores políticos mantienen a Evo Morales en el poder esos operadores políticos y esos servicios de inteligencia son extraordinariamente activos y eficientes son 600 personas se dice rápido pero 600 personas en un servicio de inteligencia bien formadas es un ejército importante hay dos datos para entender la naturaleza del régimen cubano 600 agentes en el servicio de inteligencia y 60.000 en la contrainteligencia dentro de Cuba 60.000 personas es decir es prácticamente imposible hacer algo dentro de Cuba que no porque esos 60.000 personas no quiere decir que sean solo los 60.000 oficiales de la contrainteligencia no, no, no es la cantidad de gente que le da servicio a esas 60.000 personas cuando Obama o el gobierno de Obama hablaba con Raúl Castro se produjo el episodio de Corea del barco en Panamá es decir nunca dejaron nunca van a dejar de hacer las cosas en las que ellos creen nunca van a cancelar sus lealtades con los grupos de izquierdas radicales que quieren la destrucción nunca van a hacer lo que espera mucha gente que haga que van a traicionar no van a hacer nada de eso yo voy a concluir leyéndoles un pedazo de la conferencia todo esto es una conferencia que va a salir publicada publicada en el instituto tengo que poner las notas que es una lata odio poner las notas a las cosas pero hay que hacerla para que parezca una cosa más seria y eso termina con esto que voy a leerles que son las siete advertencias finales sobre la nueva política cubana de Obama la primera el gobierno de los hermanos Castro mantiene en el 2015 exactamente la misma visión de Estados Unidos que tenían cuando los guerrilleros llegaron al poder en enero de 1959 como los borbones ni olvidan ni aprenden ni aprenden para ellos el enorme y poderoso vecino y sus supuestas prácticas depredadoras en el terreno económico están en la raíz de los problemas fundamentales de la humanidad como leen poco y observan mal continúan creyendo que las calamidades del tercer mundo se deben a la mala voluntad de las naciones desarrolladas y muy especialmente a Estados Unidos con sus perversos términos de intercambio y su explotación inclemente de los recursos de las naciones pobres segunda advertencia como consecuencia de la primera ese régimen absolutamente coherente con sus creencias continuará tratando de afectar negativamente a Estados Unidos en todas las instancias que se presenten ayer se colocó bajo el paraguas soviético en la etapa postsoviética ayer se colocó bajo el paraguas soviético en la etapa postsoviética echó las bases del foro de Sao Paulo y luego del circuito conocido como el socialismo del siglo XXI hoy se alía a Irán y ya se apunta al bando chino ruso en esta nueva guerra fría que se está gestando acabo de leer una entrevista de Putin antes de venir para acá donde decía que le parecía inevitable la guerra con Estados Unidos para los castros el antiamericanismo es una cruzada moral a la que no van a renunciar nunca la tercera advertencia es que no existe en la dictadura cubana la menor intención de comenzar un proceso de liberalización que permite el pluralismo político o las libertades tal y como se conocen entre las naciones más desarrolladas del planeta los demócratas de la oposición se toleran mientras sus movimientos y comunicaciones estén regulados y vigilados por la policía política el régimen domina perfectamente las técnicas de control social al margen de la policía convencional para mantener a raya a la oposición cuenta con 60 mil oficiales de contrainteligencia adscritos al Minint y decenas de miles de colaboradores para ellos la represión no es un comportamiento oscuro y vergonzante sino una labor constante y patriótica así lo ven la cuarta advertencia es que el sistema económico que está erigiendo Raúl Castro no ha sido concebido para que florezca la sociedad civil esa que un día mágicamente derrocará a la dictadura sino es un modelo de capitalismo militar de Estado cuya columna vertebral es el Ejército y el Ministerio del Interior instituciones que controlan la mayor parte del aparato productivo del país dentro de ese esquema como se deduce de las palabras del economista oficial Juan Triana Cordoví el Estado en realidad el sector militar se reserva el manejo y explotación de las 2.500 empresas medianas y grandes del país dejándoles a los cuentapropistas un sinfín de actividades menores para no tener que sostenerlos contrario a lo que piensan en Washington y en los sectores cubanos no gubernamentales que apoyan esas reformas económicas muchos de ellos de buena fe Raúl Castro y sus asesores suponen a mi juicio acertadamente que los cuentapropistas serán una fuente de estabilidad del sistema de capitalismo militar de Estado no por afinidad ideológica sino para no perder los pequeños privilegios y ventajas que obtienen la quinta advertencia es que el régimen de los Castro no tiene el menor interés en propiciar el enriquecimiento de los empresarios extranjeros desprecian el ánimo de lucro de los capitalistas aunque ellos mismos de alguna manera lo practiquen discretamente las inversiones del exterior serán bienvenidas solo y únicamente cuando contribuyan a fortalecer el capitalismo militar de Estado que están forjando si alguien piensa que ese régimen permitirá el surgimiento y crecimiento de un tejido empresarial independiente es porque no se ha tomado el trabajo de estudiar los textos y discursos de los propios personeros del régimen y ni siquiera de examinar la conducta que exhiben tiene toda la razón el inversionista en bienes raíces y notable millonario Stephen Ross cuando tras regresar de un viaje a Cuba muy recientemente ayer creo que fue antes de ayer declaró que no había visto en la isla la menor oportunidad seria de hacer negocios en realidad no las hay salvo en aquellas actividades que exista un rédito muy claro para el gobierno o que sea absolutamente indispensable para la supervivencia del régimen es obvio que la prioridad de los castros es mantener el poder y no desarrollar un vigoroso tejido empresarial que saque a los cubanos de la miseria para explicar las carencias de los cubanos han desarrollado la coartada de la austeridad revolucionaria y la crítica al consumismo ese gusto por la pacotilla como una forma heroica de afrontar la pobreza la sexta advertencia es que ante este cuadro deprimente de atropellos e insistencia en los disparates de siempre la renuncia de Washington al containment y su sustitución por el engagement más cancelar el objetivo de tratar de propiciar el cambio de régimen como dijo Obama en Panamá es una peligrosa e irresponsable ligereza que perjudicará a Estados Unidos alentará a sus enemigos descorazonará a sus aliados y afectará muy negativamente a los cubanos que desean libertades democracia real y terminar con la miseria que sentido tiene que Estados Unidos y con él la iglesia católica contribuya al fortalecimiento de un capitalismo militar de estado enemigo de las libertades incluidas las económicas violador de los derechos humanos que perpetúa en el poder a una dictadura colectivista que ha destrozado a Cuba y hoy contribuye a destrozar a Venezuela porque no puede enseñar otra cosa que lo que ha hecho durante 56 años la séptima y última advertencia es que nunca la oposición democrática ha sido más frágil ni ha estado más desprotegida pese al impresionante número de disidentes y al heroísmo que despliegan nunca ha estado más sola ¿por qué nadie va a tomar en cuenta esa oposición si Estados Unidos ha renunciado al cambio del régimen y está dispuesto a aceptar a la dictadura cubana sin exigirle nada a cambio ¿qué argumentos tienen los callados reformistas del régimen para reclamar soto boche cambios políticos y económicos si nadie se los exige al gobierno de los castros en suma ha sido un grave error de Obama separarse de la política seguida por los 10 presidentes demócratas y republicanos que lo precedieron en la Casa Blanca uno no puede decretar que su enemigo súbitamente se ha convertido en su amigo y ha comenzado a pensar como a uno le conviene no se trata de criticar a Obama por haber ensayado una política nueva el problema es que es una política mala no se puede ignorar la realidad sin pagar por ello un alto precio y lo triste es que lo pagaremos los cubanos muchas gracias como ha expresado Carlos Alberto la conferencia que él acaba de editar va a ser publicada y editada por el instituto y publicada en nuestra página web muchas gracias por su presencia y buenas noches aplausos